¡Suscríbete! 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 findes 7 вот бегу на остановку чтоб скорее должна быть душ завтрак и дела делать готовиться уже все собирать вещи уже к переезду la calle es muy bien, es muy caliente, es muy caliente es un día de hoy en Rusia ya estamos listos ya estamos listos ya estamos listos de la calle hay que dejarlo de la calle que hay que dejarlo hay que dejarlo hay que dejarlo que se descanse, se descanse... Aquí también tenemos que probar y que no. Aquí tenemos la palanca. Aquí también tenemos la palanca. Todos tenemos la palanca. Aquí está la palanca. Aquí tenemos la palanca. Aquí tenemos la palanca. Léucesos, внимание. Seguir ruzucho вчера взяли. Tennis, para mí. Así, сегодня последний день, когда мы в Сочи. Y después vamos a visitar. Vartan pójá hacer cosas, hacer un pronouns, va a gritar, va a sentir chisprit, va a ver. Vamos a tener todo el agua. Ya llegué a todos, Vamos a ir a la electricidad, por lo que hayan 4, y, quizás, vamos a ir a mi hermano. Él trabaja en el colegio en el colegio, quizás, vamos a ir a la bicicleta y luego ir a la aeroporto. Ahora es casi 12 horas, voy a ir a Nadia, a mi esposa, ella está en la laboración y se repete nuestros certificados en el colegio de COVID-19, nuestros pasos. En el colegio también va a estar aquí, nos vamos a ir a la остановa. Pogoda está muy bien, está muy bien, está muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!